Para cantar estos versos Voy a quitarme el sombrero Porque el viejón lo merece Hombre de mucho cerebro Mucho le tenían respeto Ayudó mucho a la gente Creció y vivió en la pobreza Le daba mucha tristeza Ver a sus hijos sufriendo Pero se fue a la frontera Siempre firme y sin dar tregua Al toro le fue saliendo Empezó a ganar dinero Trabajando de poñero Le entendió bien al negocio Formó un consulado propio Arregló pistas pariente Empezó a meterles gente Alegre y enamorado Es como lo recordamos Es como lo recordamos Ganaba mucho la banda El bandolero y el cuervo El señor de las ganas Siempre le cantaba Conquistó varias mujeres Tenía sus quereres Las enamoraba Las enamoraba Y esto me da justo a usted viejón Te parto a tu sobrino Ánimo pariente Humilde lo fue el viejón Hombre de gran corazón El piso nunca perdió Francisco Figueroa Torres En la historia está tu nombre Con la familia Almillón Pero la envidia es muy mala Cuernos de chivo tronaban Y la vida le arrancaba Sin darle tiempo de nada Cuando llegaba a su casa Ahí mismo lo acribillaba Adiós mi rancho La Chía Adiós mujeres queridas Adiós toda mi familia Adiós padres y hermanos Hijos adorados Que Dios los bendiga Adiós lindas borracheras Adiós mis amigos Se me fue la vida